Cuando Neemías regresó a Babilonia, encontró al pueblo muy descuidado en su devoción con Dios. El pueblo había dejado de devolver los diezmos y las ofrendas, comenzó a usar las salas del templo para otros fines, dejó de guardar el sábado correctamente e incluso volvió a celebrar matrimonios con las naciones circundantes. Lo peor de todo es que los dirigentes en el que él había dejado a cargo fueron los que contribuyeron al deterioro de la relación de los israelitas con Dios. No es de extrañar que Neemías haya quedado devastado cuando se enteró de cuánto habían cambiado. En este capítulo veremos cómo Neemías, en lugar de aceptarlo una vez más, como lo exigía su carácter, intervino para la gloria de Dios. Quédense con nosotros en un estudio más de la Escuela Sabática Universitaria. ¡Bienvenidos! Muchas gracias por continuar con nosotros en este análisis de la Palabra de Dios. Y para comenzar el tema de hoy, vamos a iniciar con una oración. Por favor, Eduardo, ¿puedes orar? Claro que sí. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, te agradecemos mucho por la oportunidad de una vez más abrir tu palabra. Te pedimos que así como nos has acompañado en los estudios pasados, nos puedas acompañar en este. Y que todo lo que estudiemos y aprendamos pueda ser de gran bendición para nosotros y la gente que nos rodea. Bendice a cada televidente y que pueda también ser bendecido con este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Entramos a otra etapa de la historia del pueblo de Israel. Sabemos todo lo que hemos analizado anteriormente. Pero ahora resulta que el pueblo de Israel regresa a sus antiguos pecados tóxicos. ¿Cómo vieron este tema? No sé, ¿qué les llenó? Se me hace un contraste muy grande porque estudiábamos la semana pasada que estaban felices, dando sacrificios, purificándose. Y ahora vemos otra vez reincidiendo, cayendo. Tristemente creo que es algo más común de lo que vamos a admitir y más común de lo que nos gustaría admitir. Siento que es como cuando sabes que estás en una relación tóxica, lo sabes, sabes que está mal, sabes que te va a llevar por malos momentos, pero regresas, regresas y no sabes por qué. No sabes por qué, porque es algo en tu interior, parte de tu naturaleza que te llama a ir hacia allá. Pero pues es algo que debemos combatir, que se supone deberíamos combatir. De hecho, residencia tiene que ver con repetir el vicio, la transgresión. Y si se repite más de una vez, entonces el peso del cargo es el doble de consecuencias. Yo pienso que en el punto en el que nos encontramos, en el que nos ponemos como espectadores de lo que está pasando en la palabra de Dios, y pensamos que solamente a ellos les pasa, ah, ¿por qué pueblo de Israel solamente les pasa a ellos? ¿Por qué recaen? O sea, es muy fácil poner al dedo y juzgar y decir, qué triste que lo volvió a pasar. Pero en el punto en el que nosotros nos encontramos, tampoco diferimos mucho de quizás la situación en la que ellos se encontraron en ese momento. En que ellos fallaron, en que ellos volvieron a caer en una situación de la cual ya habían prometido que no iban a caer. Entonces, si nos ponemos en esa comparación, ese paralelismo, podemos ponernos a pensar qué cosas nos llegaban a veces a recaer. Sí, porque nosotros jamás hemos caído en un pecado que dijimos, no, ya no vuelvo a hacer esto. No, jamás, nunca. No, pero por supuesto que todos hemos prometido en algún punto, señor, ya no voy a hacer esto. Si me ayudas, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Y ahora que se va acabando el año, es bien común decir, el siguiente año no voy a hacer como este año. Prometí hacer ejercicio y ahora sí voy a hacer ejercicio. Prometí dejarlo a pastelería y ahora sí este año que viene voy a dejar la pastelería. Pero no, y no solo eso, como decía Eduardo, este año pues sí voy a decir, bueno, no me voy a arriesgar a decir no mentiras, pero sí voy a decir menos mentiras quizá. Este año pues sí fui orgulloso, pero voy a ser quizá menos orgulloso. Y ese menos orgulloso quizá es lo que le hizo daño al pueblo de Israel, que en algún punto algunos de sus dirigentes no se habían comprometido a cortar de raíz el mal, sino decir, bueno, vamos a ser un poquito menos de lo que fuimos anteriormente, pero vamos a seguir siendo como éramos. Sí, recordemos que Neemías tuvo que regresar a Babilonia, entonces el líder más alto rango se fue otra vez. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo mismo que pasó cuando Moisés no estuvo con el pueblo de Israel en el desierto. Lo mismo. Se fue y todos se vieron para abajo, todo lo que les había costado, no precisamente los edificios se derrumbaron, sino todo en su corazón, en su mente, todo lo que habían construido se redujo a... Es volver a traer como que la carga está en aquella persona que estaba en el más alto rango, siendo que entonces, o sea, eso nos hace pensar que quizás el pueblo no había hecho un cambio completo o no estaba suficientemente comprometido con Dios, su relación no era tan provechosa, o sea, no estaban buscando a Dios como debieron haberlo hecho y como habían prometido que lo iban a hacer. También hay algo aquí que me llama la atención, que podríamos aplicar directamente a nosotros. Cuando dejamos de ver a nuestro líder, casi que de inmediato y con toda seguridad, nuestro rumbo se desvía. En el momento en que Dios no es nuestra prioridad, en el momento en que dejamos de ver a Jesús, en el momento que dejamos de seguir sus pisadas, en el momento que decidimos nosotros hacer que nuestro líder Jesús se regrese, perdemos completamente el rumbo. Tenemos que tener cuidado de estar comprometidos con Dios y no con un ser humano, porque yo pienso que el pueblo estaba comprometido con Neemías. Probablemente Neemías estaba comprometido con Dios, pero el pueblo estaba comprometido con Neemías. ¿Por qué? Porque si hubiera estado comprometido con Dios, independientemente de que Neemías hubiera estado o no, hubieran mantenido ese espíritu que estuvimos viendo en estudios pasados. Es lo que nos puede pasar ahora a nosotros como cristianos, si tenemos nuestra fe, nuestra confianza en un ser humano, pues si ese ser humano no llega a estar, ¿qué va a pasar? Pues hasta el sumo sacerdote, aquí vemos Eliasid, cayó nuevamente en las trampas de Tobías. ¿Cuál fue el pecado oculto que tenía Tobías? Tobías era un enemigo del pueblo de Israel. Aunque su nombre era hebreo, nos hace pensar que estuvo o fue parte de los pueblos paganos que estaban alrededor del pueblo hebreo. Y sabemos que en Neemías, leímos anteriormente, que él se opuso a que el Jerusalén se volviera a reconstruir en general. No estaba de acuerdo, no quería que la palabra de Dios se llevara a cabo. Pero se emparentó con el sumo sacerdote, y eso lo podemos leer, les invitamos a las personas que nos acompañan a que leamos en Neemías 13, del 1 al 9, esta historia. Menciona que Eliasid, el sumo sacerdote, se emparentó con Tobías. Y el problema fue que Eliasid metió al templo a Tobías. Para empezar, se había dicho que los samaritos no podían ser parte del pueblo de Dios por todas las situaciones que habían sucedido, no se podían mezclar. Y no solamente lo metieron al pueblo de Dios y estuvo ahí, sino que además de eso, entró al templo y el templo era solamente para los que servían. Un extranjero no podía entrar. No podía entrar. Y la cuestión no era si era extranjero o no, o sea, ese no era el problema. Había extranjeros que estaban convertidos y podían formar parte del pueblo de Israel, pero este en especial no adoraba a Dios, ¿sí? Era una persona que no era bienvenida en este caso. Literalmente vivían con el enemigo dentro de la casa, porque dice más adelante que incluso le dio a vivir en un cuarto que no era precisamente un cuarto cualquiera. Entonces, a mí me parece preocupante el hecho de que hoy día los sacerdotes actuales, los jefes de familia, invitan al enemigo a vivir en su propia casa. Que hay un programa de televisión quizá no demasiado adecuado para niños pequeños. Ah, yo soy el sacerdote de la casa, pero que el enemigo esté aquí no... No pasa nada, no hay ningún problema. Que quizá esta comida no sea la más adecuada para un estilo de vida saludable, pues no pasa nada. Una vez al año no hace daño, como se suele decir, ¿no? Y así, poco a poco, los dirigentes de las casas, de las familias, copian probablemente el ejemplo de Eliasí de admitir poco a poco, error tras error, desconfianza en la palabra de Dios, y admitir el enemigo y el peligro en la propia casa. Es la confianza en uno mismo, ¿no? Yo pienso que esto no hay ningún problema. Podemos dar, quebrar aquí un poquito y nadie se va a dar cuenta y todo va a estar bien. Eso pasa cuando nosotros creemos que tenemos el control de las cosas y que podemos nosotros mismos luchar con los problemas que surgen y no confiar en que Dios ya nos ha dicho cómo deben ser las cosas y que no debemos dar cabida a que eso suceda. También nos puede pasar como cristianos. Si dejamos que las influencias del mundo entren a nuestra vida, por más fuerte que tú seas, si el mundo está entrando en ti, tarde o temprano tú te vas a empezar a comportar más como el mundo que como Cristo. Muy bien. Y entonces las consecuencias de haber metido literalmente a otra enseñanza, no sé, a otro pecamo aquí, ¿qué fue lo que conllevó al pueblo de Israel? Bueno, si ellos tenían la confianza en su líder, cuando el líder estuvo bien, Neemías, el pueblo estuvo bien. Cuando el líder estuvo mal, el sumo sacerdote, el pueblo comenzó a ir mal junto con él. El problema fue que dejaron de aportar dinero al templo, a dar sus ofrendas, a dar sus diezmos, por lo cual los servicios del templo ya no funcionaban. Y sabíamos y estudiamos en ocasiones anteriores que el centro del pueblo era los servicios del templo, ese era el corazón. Y así como Dios debe ser el centro de nuestra vida, Dios vivía en el centro del templo y del pueblo. Si eso no sucedía, todo iba a ir mal. Entonces, empezando por ahí, ya había un problema. Y más adelante vamos a comentar un poquito más sobre otras cosas que también fueron mal con el pueblo. Yo creo que, como decía nuestra compañera, si nosotros permitimos que el motor principal de nuestra vida espiritual se arruine de cualquiera de las maneras, todo en nuestra vida, en la materia económica, en la materia escolar, en las relaciones familiares, si permitimos que, si descuidamos por un momento nuestra vida espiritual, todo poco a poco se va a ir desmoronando. Y es que ahora no era con un sumo sacerdote o con un líder, era con Dios. Estaban literalmente robando las cosas de Dios en su cara. ¿Con qué desfachatez tuvieron esa osadía de hacer? ¿A qué nivel estaba pervertida su mente que ya no tenían, estaba tan cauterizada que ya no les importaba si era a Dios, si era a su vecino, simplemente ellos querían sentirse mejor como personas sin importar las consecuencias? Creo que lo que más me aterra es que realmente no había pasado muchísimo tiempo desde el estudio pasado donde se habían alegrado por tantas ofrendas y diferentes cosas. Gracias. Analizaremos una pregunta que un experto nos va a responder. Y la pregunta es, ¿por qué el diezmo es tan importante para nuestra espiritualidad y como medida de nuestra confianza en Dios? Escuchemos al experto. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 21, aparece en unas palabras de nuestro Señor Jesús. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La palabra de Dios no hace una separación entre la espiritualidad y las finanzas, entre nuestro bolsillo y nuestra conexión con Dios. Ambas van tomadas de la mano. Así que, ¿por qué es tan importante el diezmo en el contexto de la espiritualidad? El pueblo, bajo el liderazgo de Esdras y Neemías, había prometido no casarse con idólatras, observar el sábado y también devolver el diezmo. La devolución del diezmo va conectado con ello. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios establece que nosotros somos mayordomos. Y al ser mayordomos, un mayordomo nunca es dueño de sus recursos. Es el Señor el que es el dueño. Y aquel que es mayordomo reconoce al Señor como dueño. Permíteme ilustrarlo con un gerente de banco y aquel que llega y deposita sus recursos en la cuenta. La persona que deposita sus recursos ante el banco lo hace confiando en que el gerente no utilizará su dinero a placer. El gerente únicamente lo conserva, lo guarda, pero no es el dueño del recurso. El día que el dueño del recurso llega y lo solicita, es deber del gerente, devolverlo y entregarlo a su dueño. De igual forma sucede con el diezmo. Cuando nosotros reconocemos que el Señor Jesús es el dueño de todo, Cuando reconocemos que el cielo es el propietario de nuestras finanzas, entonces vamos a colocar nuestro bolsillo en sintonía vertical con la patria celestial. Y caminando bajo esos principios de fidelidad, podremos nosotros encontrar una alineación que nos permitirá dar gloria al verdadero dueño de todo. Porque ¿Quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Agradecemos mucho al experto por su respuesta tan al punto en esta pregunta. Y bueno, ¿cómo ven lo que había dicho anteriormente? Sí, creo que es una llamada de atención para todos nosotros. Porque a veces consideramos que todo lo que tenemos es nuestro y ¿qué hacemos? No consideramos que de verdad lo que tenemos viene y proviene de Dios. Y se nos ha invitado a tomar en cuenta esta cuestión de las finanzas. Si leemos aquí en Nehemias, el problema era que el pueblo ya no estaba dando ni ofrendas ni diezmos y no se estaba sosteniendo el templo. Y como habíamos dicho, el templo era el centro de la vida judía. ¿Por qué? Porque Dios era el centro o debía ser el centro del pueblo. Y sabemos, si leemos en números, en números 18, 21 al 24, nos menciona la razón por la cual era tan importante que dieran diezmos y ofrendas. Sabemos que los diezmos y ofrendas iban a sostener al pueblo de Israel, especialmente a los levitas, porque ellos vivían solamente de eso. Trabajaban para el templo y su mantenimiento era eso. Ellos no trabajaban en el campo, no hacían nada más. Y si ellos no tenían ese sostén, iban a tener que salir en algún punto. Y esto fue lo que pasó. Y por eso todo se empezó a venir abajo. Y a veces no pensamos que algo tan pequeño, el diezmo, la ofrenda, nuestra economía, nuestras finanzas, pueda tener que ver en algo tan importante como la vida espiritual de nosotros. Creo que la avaricia de Eliasif fue un detonante importante. Él quería quedarse con un poquito de las ofrendas, hacer un negocio con Tobías para que su yerno se beneficiese un poco materialmente. Pero se estaba perdiendo algo mucho más importante que el dinero o la comida. No solo estaba perdiendo el respeto y la espiritualidad del pueblo, que también es importante. Estaba perdiéndose su lugar en la tierra nueva. Se estaba perdiendo su salvación directamente. Claro, así es. Y bueno, otra cosa que hizo el pueblo, sabemos muy bien de las transgresiones que fueron dándose, pisoteando el sábado. ¿Qué significa para nosotros esto? Fíjense, se dan cuenta que uno de los pactos que ellos hicieron fue guardar el día de reposo. En estudios pasados vimos los pactos que ellos hicieron. A mí me gustaría, perdón que te interrumpa, mencionar sobre las promesas que ellos habían hecho y lo podemos leer en Nehemiah 10, 32 al 34. En resumen, habían prometido que no se iban a mezclar con otros pueblos. Dijeron que iban a observar el sábado, que no iban a vender nada en sábado. No iban a hacer esos intercambios. Habían mencionado que iban a cancelar las deudas de sus hermanos, porque también estaban otorgando muchos intereses. Habían mencionado que iban a apoyar financieramente para el sostén del templo. Y además de eso, habían mencionado que iban a mejorar su relación con Dios y con su prójimo. ¿Y qué pasó? Todas estas promesas se vinieron a la hoja. Las rompieron. Bueno, porque se dice que Eliasib emparentó con Tobías. Bueno, se mezclaron. Mezcla. Se nos dice en el versículo 15 del capítulo 13. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban la gara hacia el sábado, que acarreaban manojos de trigo, que cargaban asnosos, que estaban trabajando en sábado, que también iban a sostener el templo, dejaron de ofrendar. Todos los pactos, las promesas que ellos hicieron, se les olvidaron. A mí me llama la atención que el profeta Isaías, muchísimos años antes de que todo esto pasara, ya tenía, Dios le había dado el diagnóstico de lo que pasaría una y otra vez si precisamente violaban exactamente estos pactos. En Isaías, los capítulos 58 y 59, nos da una cátedra acerca de cómo podemos honrar a Dios. Y en resumen, él nos habla primero del famoso versículo del verdadero ayuno, que es ayudar a los más necesitados. Y después viene el versículo 13, un texto famosísimo de si retiras tu pie de pisotear el sábado, haciendo tu voluntad en mi día, y si lo llamaras delicia, santo, glorioso del Señor y lo veneras, no siguiendo tus caminos, entonces, dice, te deleitarás en el Señor y te haré subir en las alturas. El siguiente capítulo, el 59, nos dice que por violar estos pactos, el ayudar a los necesitados, el violar las leyes acerca del sábado y sobre todo las leyes de los diez mandamientos, no habría paz para ellos. De hecho, es muy gráfico. ¿Cómo lo describe Isaías? Lo describe como ciegos que se tropiezan en pleno mediodía, gente que va por ahí tocando las paredes porque no sabe lo que está haciendo. Y de hecho, dice que por eso es que la paz, la seguridad, el derecho, y lo que a mí más me impresiona, dice que ellos esperaban justicia, pero ya no habrá salvación y se terminará alejando. Muy bien, gracias por tu aportación, Isaías. Nehemiah se entera de todo esto. Él estaba en otro lugar y nuevamente vuelve a pedir permiso para volver a Israel a solucionar estas transgresiones. ¿Y cómo interviene Nehemiah con el pueblo de Israel? ¿Cuál fue la renovancia que hizo? Creo que podemos ver en Nehemiah un tipo de Cristo. Podemos ver una sombra de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús hace y de lo que cuando vino, también realizó. porque ciertamente Nehemiah le dio una segunda oportunidad al pueblo. Así como Jesús está dispuesto a darnos la segunda. Pero esta vez fue muchísimo más enfático. Fue una respuesta bastante explosiva. Sí, claro. Es como cuando Jesús vio en el templo que estaban vendiendo. De esa misma forma siento que Nehemiah se enojó. Tanto de que tiró todas las cosas de Tobías, las sacó literalmente. Creo que tenía tanto coraje de ver eso que fue de la misma forma como Jesús que tiró todo. De verdad fue muy visual y lo podemos leer incluso en Nehemiah 13 al 8. Dice, me dolió en gran manera. O sea, el dolor, la molestia que tenía Nehemiah. Hijo que arrojó todo fuera. Yo no me lo imagino. Así debió haber sido tan fuerte que no pudo sostenerse, no pudo ni siquiera acercarse y decirle de forma amable que sacara sus cosas sino que él fue él mismo y fue y sacó las cosas. Moisés cuando vio al pueblo que estaba dando a un ídolo ¿qué hizo? Rompió las tablas y lo acaban de dar de Dios. Sí, hay que pensar que Nehemiah no era un jovencito. Tenía ¿cuántos años? Pues ya rondaría los 60 más o menos. y aún así la fuerza que la fuerza de voluntad que él tenía para porque dice sacamos no, saqué, saqué, o sea, arrojé, no, no dice saqué, arrojé, o sea, él estaba tan molesto que aventó los muebles. Imagínense la fuerza de voluntad que él tenía, la convicción de que lo que estaba haciendo era lo que Dios quería. Y no solamente eso, era un celo tan profundo porque si hicieran las cosas como Dios mandaba, creo que es algo que podemos nosotros aprender, o sea, de verdad, desear poder hacer las cosas bien en lo que nos incumbe. Él iba como gobernador y venía de parte de Artajerjes y tenía ese derecho, estaba bajo su dominio o su liderazgo, ¿no? Entonces, él hizo eso y además de eso en cuestión al sábado también impidió que las personas entraran a Jerusalén a vender el día sábado y lo podemos leer en el versículo 19, decía que cerraban las puertas y aún así las personas ya no podían vender adentro pero vendían afuera y aún así les decía si vuelven voy a echar mano de las personas que están vendiendo y ¿qué pasó? Las personas conocían también a Nehemias que ya no volvieron. Imagínense, o sea, de verdad que, no sé cómo decirlo, que celo existe que ese celo también debería caracterizarnos a nosotros de poder intentar hacer las cosas bien como Dios manda. También lo que me llama la atención es que Nehemias quitó a los que eran dirigentes y puso a gente de servidumbre a hacer su trabajo. ¿Qué nos enseña esto? En el libro La Gaya Ciencia de Nietzsche, él da una frase bastante interesante, bastante fuerte. Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. Pero él lo decía no por ese ámbito de ser ateo, él lo decía porque se daba cuenta porque se daba cuenta de que la mundanilidad, la superficialidad, la falta de decisión de los cristianos había en su época matado el reflejo de Dios en la sociedad. El no tener gente como Nehemias celosa de su Dios, poco a poco en su sociedad él pronosticaba borraría el reflejo de Dios. Felizmente seguimos aquí, pero a mí me llama la atención cómo es que a pesar de todo tenía en cierto grado razón. Es nuestra responsabilidad mantener viva la imagen de Dios teniendo un muy grande respeto por todo lo que él representa. Ya que lo dices, Isai, me recordaste una cita de la escritora Helen G. White que dice la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan del lado de la justicia aunque se desplomen los cielos. Muy bien. Yo veo a Nehemias de esta manera, un hombre centrado, tan enfocado en Dios, en lo que era correcto que no importaba lo que tuviera que enfrentarse él se iba a mantener del lado de Dios. ¿Qué peligro es este de la transigencia que a veces nosotros vamos más o menos dejando pasar? Ah, no, pues es sábado pues voy a ir a la iglesia pero en la tarde no sé, me voy de viaje a otra parte. o estas pequeñas cosas que vamos dejando abrir para que no se haga literalmente lo que Dios quiere. Yo pienso que debemos tener mucho cuidado con cómo dejamos pasar estas pequeñas cosas. Creo que se nos está invitando a que podamos leer estas situaciones y poder reflexionar en qué estamos haciendo en nuestra vida para no dejar estas cuestiones pasar y poder todos los días ir de mano de Dios para que no perdamos la visión a quién adoramos y hacia dónde vamos. Creo que lo que mencionabas de transigir una pequeña cosita siempre nos lleva a, bueno, también una segunda y la siguiente, bueno, tres no son multitud, así que, bueno, quizá una cuarta, una quinta. Sansón no llegó a donde llegó por tomar una decisión mala, de bulo, gigantesca que echó a perder su vida, no, él tomó pequeñas malas decisiones y con eso tuvo para poco a poco como esa gotera pequeña pero constante que es capaz de romper la roca. Sí, también veamos que a pesar de estos errores nuevamente Neemías pide por su pueblo, pide misericordia, dice el Señor nos equivocamos porque ese incluye, él no lo hizo pero ese incluye y debemos de analizar también nuestra vida espiritual de cómo nosotros permitimos estas cosas, no queramos perder nuestra salvación por pequeños errores. Gracias por acompañarnos en la Escuela Sabática Universitaria.